Tu mamá te obligó. ¿Y no hay foto de eso? Sabes que había una revista con el cambio de casa y todas esas cosas en la película. Pero tu mamá debe tener... Vamos a reportear. ¿Por qué? Cristina Vargas 2017. No, tiene ese tiempo ni siquiera existía internet. No, 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 no. En la biblioteca nacional está en todas las publicaciones que...